Queridos hermanos, bienvenidos a Iglesia Católica Canal Oficial Oraciones. Nos encontramos en el día 14 de este mes, en que estamos rezando diariamente por la protección de la Divina Sangre de nuestro Señor Jesucristo para nosotros y para todos nuestros seres queridos. Recuerden apoyarnos dando me gusta y también no olviden incluir sus intenciones y necesidades en el chat en vivo y en la zona de comentarios. Iniciemos nuestra oración de este día diciendo todos juntos. Señor Jesús, en tu nombre y con el poder de tu sangre preciosa sellamos toda persona, hechos o acontecimientos a través de los cuales el enemigo nos quiera hacer daño. Con el poder de la sangre de Jesús sellamos toda potestad destructora en el aire, en la tierra, en el agua, en el fuego, debajo de la tierra, en las fuerzas satánicas de la naturaleza, en los abismos del infierno y en el mundo en el cual nos movemos hoy. Con el poder de la sangre de Jesús rompemos toda interferencia y acción del maligno. Te pedimos Jesús que envíes a nuestros hogares y lugares de trabajo a la Santísima Virgen acompañada de San Miguel, San Gabriel, San Rafael y toda su corte de santos ángeles. Con el poder de la sangre de Jesús sellamos nuestra casa, todos los que la habitan, las personas que el Señor enviará a ella, así como los alimentos y los bienes que Él generosamente nos envía para nuestro sustento. Con el poder de la sangre de Jesús sellamos tierra, puertas, ventanas, objetos, paredes, pisos y el aire que respiramos. Y en fe colocamos un círculo de su sangre alrededor de toda nuestra familia. Con el poder de la sangre de Jesús sellamos los lugares en donde vamos a estar este día y las personas, empresas o instituciones con quienes vamos a tratar. Con el poder de la sangre de Jesús sellamos nuestro trabajo material y espiritual, los negocios de toda nuestra familia y los vehículos, las carreteras, los aires, las vías y cualquier medio de transporte que habremos de utilizar. con tu sangre preciosa sellamos los actos, las mentes y los corazones de todos los habitantes y dirigentes de nuestra patria, a fin de que tu paz y tu corazón al fin reinen en ella. Te agradecemos, Señor, por tu sangre y por tu vida, ya que gracias a ellas hemos sido salvados y somos preservados de todo lo malo. Amén. Queridos hermanos, escuchemos la palabra de Dios en este decimocuarto día de mes. Escuchemos lo que el Señor Espíritu Santo tiene que decirnos a través de la Carta a los Hebreos. Cristo Jesús permanece hoy como ayer y por la eternidad. No se dejen engañar por las novedades y las doctrinas extrañas a la fe. La gracia de Dios es un buen medio para fortalecer la vida interior. No cuenten con otros alimentos de los que nadie sacó provecho. Nosotros tenemos una mesa sagrada en la cual no pueden sentarse los que todavía sirven en el templo. Y fíjense, después de que el sumo sacerdote ha llevado al santuario la sangre que ofrece por el pecado, los cuerpos de las víctimas son quemados fuera del recinto sagrado. Por eso mismo también Jesús salió de la ciudad santa para sufrir su pasión y purificar al pueblo con su propia sangre. Salgamos pues del recinto sagrado para ir a su encuentro y carguemos con su misma humillación. Sabiendo que no tenemos aquí una patria permanente sino que andamos en busca de la futura. ofrezcamos a Dios en todo tiempo por medio de Jesús el sacrificio de alabanza que consiste en celebrar su nombre. No se olviden de compartir y de hacer el bien pues tales sacrificios son los que agradan a Dios. Palabra de Dios queridos hermanos hoy nuestro Señor Espíritu Santo nos ha dejado conocer su voluntad a través de las palabras del apóstol San Pablo Nuestro Señor Jesús dio la vida por nosotros hasta la última gota de sangre. La antigua alianza era una simple imagen de lo que habría de suceder al final de los tiempos con la llegada del Mesías. Jesús salió de la ciudad santa para dar la vida por nosotros y hoy el Señor nos pide también salir nosotros de la ciudad amurallada salirnos de nuestra zona de confort salirnos de aquello a lo que estamos acostumbrados y buscar nuevas formas de ayudar a nuestro prójimo encontrar encontrar nuevos medios para servir a los demás. el apóstol San Pablo nos dice salgamos pues del recinto sagrado para ir a su encuentro y carguemos con su misma humillación cargar con nuestra cruz vivir la vida del cristiano muchas veces nos lleva a ser humillados a que los demás se rían de nosotros por esta búsqueda incesante de agradar a Dios si seremos lastimados seremos ofendidos si se burlarán de nosotros y tal vez nos persigan pero todo sea por seguir el ejemplo de Jesús por ofrecernos a Dios en todo tiempo y en todo lugar por ofrecerle el sacrificio que es bueno ante sus ojos el sacrificio de alabanza el sacrificio que glorifica al Padre y a nuestro Señor Jesucristo obedecer su voluntad amar al prójimo compartir y hacer el bien hermanos este día cubrámonos con la sangre preciosa de Jesús y sabiéndonos protegidos sabiéndonos amados por el Señor salgamos al encuentro de Aquel que nos necesita ya no nos quedemos encerrados en nuestras murallas en nuestra zona cómoda busquemos nuevas formas de ayudar busquemos nuevas formas de acercarnos acercarnos dentro de nuestra familia con nuestros hijos padres hermanos con nuestro cónyuge con aquellas personas que nos hemos peleado busquemos nuevas formas de compartir momentos de compartir tiempo de calidad con nuestros seres queridos hermanos salgamos de nuestras murallas y vayamos al encuentro de Dios en cada uno de nuestros hermanos por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén creo en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría virgen padeció bajo el poder de poncio pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de dios padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el espíritu santo la santa iglesia católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén que la preciosa sangre que brota de la sagrada cabeza de nuestro señor jesucristo nos cubra ahora y siempre amén en cada decena del rosario estaremos meditando acerca de una diferente herida de jesús primera herida la mano derecha de nuestro señor jesús es clavada por la preciosa llaga de tu mano derecha y por el dolor causado por el clavo que la atravesó la preciosa sangre que brota de ella salve a los pecadores del mundo y convierta muchas almas amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén sangre preciosa de jesucristo sálvanos a nosotros y al mundo entero sangre preciosa de jesucristo sálvanos a nosotros y al mundo entero sangre preciosa de jesucristo sálvanos a nosotros sangre preciosa de jesucristo salvanos a nosotros y al mundo entero sangre preciosa de jesucristo salvanos a nosotros y al mundo entero sangre preciosa de jesucristo Sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros y al mundo entero Toda la gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Segunda herida de nuestro Señor La mano izquierda de nuestro Señor Jesús Es clavada Por la preciosa llaga de tu mano izquierda Y por el dolor causado por el clavo que la atravesó La preciosa sangre que brota de ella Libere almas del purgatorio Y proteja a los moribundos De los ataques de los espíritus infernales Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros Sálvanos a nosotros Y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros y al mundo entero Toda la gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Tercera herida de nuestro Señor El pie derecho de nuestro Señor Jesús Esclavado Por la preciosa llaga de tu pie derecho Y por el dolor causado por el clavo que lo atravesó La preciosa sangre que brota de ella Cobra los cimientos de la Iglesia Católica Contra los planes del reino oculto y los hombres malignos Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, Sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, Sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, Sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros y al mundo entero Toda la gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Cuarta herida de nuestro Señor El pie izquierdo de nuestro Señor Jesús Esclavado Por la preciosa sangre de tu pie izquierdo Y por el dolor causado por el clavo que atravesó La preciosa sangre que brota de ella Nos proteja en todos nuestros caminos De los planes y ataques de los espíritus malignos y sus agentes Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros y al mundo entero Toda la gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quinta herida de nuestro Señor El sagrado costado de nuestro Señor Jesús es traspasado. Por la preciosa llaga de tu sagrado costado, y por el dolor causado por la lanza que lo traspasó, la preciosa sangre y agua que brotan de ella, sane a los enfermos, resucite a los muertos, solucione nuestros problemas presentes, y nos enseñe el camino hacia nuestro Dios, para la gloria eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros y al mundo entero Toda la gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve A ti clamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos, gimiendo y llorando En este valle de lágrimas Ea, pues, Señora Abogada nuestra Vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh clemente Oh piadosa Oh dulce Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar las promesas De nuestro Señor Jesucristo Amén Oh preciosísima sangre de Jesucristo Te honramos Te alabamos Y te adoramos Por tu obra de eterna alianza Que trae paz a la humanidad Sana las heridas En el sacratísimo corazón de Jesús Consuela al Padre Todopoderoso en su trono Y lava los pecados del mundo entero Que todos te reverencien Oh preciosa sangre Ten misericordia Amén Sacratísimo corazón de Jesús Ten misericordia de nosotros Inmaculado corazón de María Ruega por nosotros San José Esposo de María Ruega por nosotros Santos Pedro y Pablo Rueguen por nosotros San Juan San Juan al pie de la cruz Ruega por nosotros Santa María Magdalena Ruega por nosotros Todos los grandes santos de nuestro Señor Rueguen por nosotros Señor Jesucristo Que con tu sangre limpias el pecado del mundo Y nos mereces la salvación Sálvanos ahora y siempre Repitan cada una de las invocaciones Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, óyenos Cristo, escúchanos Ahora digamos a cada invocación Ten piedad Dios, Padre Celestial Ten piedad Dios, Hijo Redentor del mundo Espíritu Santo Ten piedad Dios, Espíritu Santo Ten piedad Trinidad Santa Un solo Dios Ten piedad Repitamos a cada invocación Rescátanos Sangre de Cristo Hijo Unigénito del Eterno Padre Rescátanos Sangre de Cristo Del Verbo de Dios hecho hombre Rescátanos Sangre de Cristo De la nueva y eterna alianza Rescátanos Sangre de Cristo Caída en la tierra durante la agonía del huerto Rescátanos Sangre de Cristo Que corrió abundantemente durante la flagelación Rescátanos Rescátanos Sangre de Cristo Vertida de la cabeza en la coronación de espinas Rescátanos Sangre de Cristo Derramada en la cruz Rescátanos Sangre de Cristo Precio de nuestra salvación Rescátanos Sangre de Cristo Sangre de Cristo Con la cual hay redención de los pecados Rescátanos Sangre de Cristo Bebida nuestra en la Eucaristía Y baño de las almas Rescátanos Manantial de misericordia Rescátanos Río de misericordia Rescátanos Lago de misericordia Rescátanos Catarata de misericordia Rescátanos Mar de misericordia Rescátanos Océano de misericordia Rescátanos Sangre de Cristo, victoria sobre el demonio, rescátanos. Sangre de Cristo, fuerza de los mártires, rescátanos. Sangre de Cristo, vigor de los confesores de la fe, rescátanos. Sangre de Cristo, que engendra vírgenes, rescátanos. Sangre de Cristo, fortaleza de los que peligran, rescátanos. Sangre de Cristo, alivio de los que sufren, rescátanos. Sangre de Cristo, consuelo en la aflicción, rescátanos. Sangre de Cristo, esperanza del pecador, rescátanos. Sangre de Cristo, seguridad de los moribundos, rescátanos. Sangre de Cristo, paz y delicia de los corazones, rescátanos. Sangre de Cristo, prenda de la vida eterna, rescátanos. Sangre de Cristo, liberación de las almas del purgatorio, rescátanos. Sangre de Cristo, digna de toda gloria y honor, rescátanos. Nos has redimido, Señor, con tu sangre, y has hecho de nosotros un reino para nuestro Dios. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que te aplacaste con la sangre de tu Hijo Jesucristo, constituido Redentor del mundo. Al venerar esta sangre sagrada, líbranos de todo mal y danos la alegría del cielo. Amén. Oh Dios, que por la preciosa sangre de tu Unigénito, has redimido al mundo entero, conserve en nosotros la obra de tu misericordia, para que, honrando siempre el misterio de nuestra salvación, podamos merecer la obtención de sus frutos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, muchas gracias por haber rezado con nosotros aquí en su canal Iglesia Católica. Apóyanos dando clic en la manita con el pulgar hacia arriba, compartan en WhatsApp, Facebook, Twitter, Telegram. Suscríbanse a este canal, si aún no lo han hecho, activan la campanita y seleccionen la opción Todas. Les invitamos también, hermanos, a que recen con nosotros nuestras demás oraciones y, por supuesto, el Santo Rosario todos los días. La paz del Señor esté con todos ustedes. El Señor nos bendiga, nos guarde todo mal y nos lleva a la vida eterna. Amén.